En la línea legal se realizó un plantón para apoyar el paro judicial que ya cumplió 47 días. Pese a esta protesta, el servicio forense está garantizado para los ciudadanos. Esta es una noticia en desarrollo. Cable Noticias, en el lugar de la noticia saludamos a nuestro compañero Andrés González. Andrés, buenas tardes y adelante con la información. Cable Noticias. La manifestación del día de hoy que se hace por parte de los funcionarios de la región Arbota se hace a partir de dos circunstancias. Una, en la circunstancia misma de que somos parte de la rama judicial apoyando entonces el paro de la rama judicial que en este momento viene siendo liderado por Asunal Judicial. Y una segunda circunstancia también muy importante para nosotros por algunos inconvenientes que hemos venido presentando en el ámbito intrainstitucional. De manera tal que se convocó a una asamblea en la regional Bogotá de los funcionarios y las personas que vinieron a ser parte de esta asamblea, que fueron todos los funcionarios, vista la parte misional, vista la parte pericial, la parte técnica y la parte administrativa, votaron porque se hiciera un plantón en manifestación de apoyo a Asunal y además para poder poner de manifiesto también las inconformidades administrativas que se vienen presentando dentro del instituto. Se generó también a través de esta asamblea un comité y en este comité pues se ha venido desarrollando toda la parte logística que ustedes han visto en el día de hoy. Bueno, entonces ustedes ahora van a hacer una reunión, ¿qué se espera en esta reunión? En esta reunión se espera poder tomar una decisión porque pues Asunal ha venido acompañándonos y ellos obviamente como en otras ciudades del país han querido que la regional Bogotá de Medicina Legal se una al paro. Ahora, sí debe quedar muy claro y es que esta decisión se debe tomar en conjunto con todos los funcionarios porque pensamos que debe ser la situación más clara y a partir de este comité que se generó pues obviamente está la representatividad de toda la regional, así que en este comité la reunión que vamos a seguir, pues vamos a tomar esta decisión para ver cuáles son las políticas a seguir con respecto al plantón o con respecto al paro. Bueno, doctor, pero en este momento se estarán prestando los servicios de medicina legal, ¿hay garantías sobre estos servicios o qué va a pasar? Muy importante también aclarar porque en otros medios habíamos escuchado que no había servicio en la regional Bogotá y a través de este medio pues aprovechamos para dejarle claro a la comunidad que como los funcionarios tenemos este tipo de inconvenientes, los dolientes no pueden ser efectivamente parte de esto también, de manera tal que los servicios que presta la regional Bogotá en este momento en medicina legal se están prestando todos. Pues doctor, muchísimas gracias, pues es la información que se registra en este momento en el centro de las ciudades del Instituto Nacional de Medicina Legal, el doctor Javier Castro ha confirmado que sí hay servicio para la comunidad, para los dolientes en todo lo que tiene que ver con servicios forenses. Bueno, nosotros estaremos muy atentos a la información que se registra acá en el Instituto Nacional de Medicina Legal. Sigan ustedes.